Música Bien sabes como te quiero morenita consentida Tu sabes que me la paso nomas pensando en tu amor Y al mirar que no me quieres me la paso en la cantina Y tratando de olvidarte me consuelo con licor Pero luego al otro día como no puedo olvidarte Tengo que seguir tomando para calmar mi pasión Al llegar a la cantina llego pidiendo un tequila Y me tomo uno tras otro hasta volverme a emborrachar Pero luego al otro día ya después de mediodía Se me va la borrachera y te vuelvo a recordar Y me acuerdo de ti todo el tiempo chatarrita No me hagas sufrir Morenita consentida que no ves que ando penando Que no ves que por tu culpa estoy perdiendo la razón Y aguantando tus desprecios voy sufriendo y suspirando Abrigando la esperanza de ganar tu corazón Mientras se llega la hora tengo que seguir tomando Pero ya sabes que tomo nada más a tu salud Al llegar a la cantina llego pidiendo un tequila Y me tomo uno tras otro hasta volverme a emborrachar Pero luego al otro día ya después de mediodía Se me va la borrachera y te vuelvo a recordar Chaparrita de ojos negros ahora si vengo hay Ya sabes donde te espero nada importa lo que pase Todo aquel que se atraviese me lo llevo por delante Me la rifo mano a mano y si quieren con pistola Y que sepan tus hermanos que ando solo no ando en cola Y si alguno quiere pruebas que me brinque desde ahora Ya San Pedro está sin gente y me pidió que le mandara Unos pocos de valientes y que no se los tardara Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada Chaparrita de ojos negros Dios se puso en mi camino Y a la noche si nos vamos no le temo al enemigo Si se oponen tres o cuatro me convierto en asesino Y a San Pedro está sin gente y me pidió que le mandara Unos pocos de valientes y que no se los tardara Y a mi amigo el panteonero dice que no le cae nada Brindo por ti Porque seas feliz y nunca te duela el alma Porque te vas y no volverás Te brindo con copa amarga Pero al beber lastima mi ser Y amarga que está Tiene sabor a llanto y dolor Copa que fue tan dulce una vez Por tu amor Por tu abandono voy a beber Y por las amarguras que me estás dejando Corazoncito No sé si es un nuevo querer que causa tu despedida No sé por qué No sé por qué La copa amarga La copa amarga de mi querer No le pude No le pude contar a mi amigo que tú fuiste mía Y aunque estaba celoso conmigo Me aguanté soportando el castigo que no merecía Me contó Me contó que ya estabas perdida Maldita mi suerte Maldita mi suerte Maldita mi suerte Que los dos se unirían a una vida Desde entonces Desde entonces sentí que mi herida sangraba de muerte Eres flor desbocada en el río Arrastrada en las noches de luna Tú te vas a acordar de los días Pero en cambio como tú ninguna Si mi amigo supiera la historia Lo de ustedes jamás sería eterno Y cuando él me sintiera en la gloria De repente bajaba el infierno Yo deseaba gritarle en su cara Mi cruel sufrimiento Y dejando que me reclamara Te negué de una forma tan rara Que ya me arrepiento Porque fuiste la mancornadora Dios es mi testigo Traicionaste a quien tanto te adora Y fingiendo te entregas Ahora también con mi amigo Eres flor desbocada en el río Arrastrada en las noches de luna Tú te vas a acordar de los días Pero en cambio como tú ninguna Si mi amigo supiera la historia Lo de ustedes jamás sería eterno Y cuando él me sintiera en la gloria De repente bajaba al infierno Amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Para que te abran los brazos Y no te hagan esperar Amor yo vengo buscando Tú me lo tienes que dar Que así me lo pide el alma Que amores me de llevar Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar De amor me estoy ya muriendo Y tengo que soportar Tenerte aquí entre mis ojos Y no poderte gozar Si no me caso contigo Si no me caso contigo ¿Con quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos ¿Dónde me voy a mirar? Ay corazón ya no sufras No quiero verte penando Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Que amor se dice cantando Sin quejas y sin llorar Mejor dime mujer con franqueza Que ya vas a dejar mi cariño Que a tu lado soy pura vergüenza Por lo bajo y tan pobre que he sido Pero dime mujer que te cuesta Que no te hayas contenta conmigo Nos quisimos los dos locamente No contaba con tus ansiedades Y no puedo sacar de tu mente Ese orgullo y tantas falsedades Ya de plano si quieres dejarme Anda y busca otras comodidades Ya me voy a tirar al abismo Tú a gozar de placeres a diario Ojalá y que te ayude el destino Y te cases con un millonario Que desgracia chocaste contigo Tú venías en sentido contrario No hace falta subir a las nubes Pa' poder humillar mi cariño Esta grande pasión que te tuve Sigue siempre humillada contigo Pero dime mujer que te cuesta Que no te hayas contenta conmigo Ya me voy a tirar al abismo Tú a gozar de placeres a diario Ojalá y que te ayude el destino Y te cases con un millonario Por desgracia chocaste contigo Tú venías en sentido contrario ¡Gracias!